Mi gente, vamos a ahogarle esta maquinita, como recién le pusieron monedas ayer, me acaban de decir, se puede decir que esta es de las maquinitas más millonarias que hay en todo Colimes. Así que por eso, empecémosle con todo. Ya vamos a darle, le meto los 3 dólares de uno. Vamos a ver qué tal nos va. Esperemos que nos vaya súper bien muchachos. Ahorita vengo con todo, vengo con toda la técnica. Uy, voy a usar una técnica que hace tiempo utilicé y me resultó muy buena. Vamos a empezar apostando uno solo. Ganamos. Ahora vamos a pasar de apostar a uno a apostar a dos. Campana y naranja. Vean, ahí ya ganamos. Vamos bien, vamos bien. Muy bien, ahora vamos a pasar a apostar a tres. Coco, naranja y cereza. ¿Puede ser? Y... Aquí. Ay, ay, ay. Ahora vamos a pasar a apostarle a cuatro. A cuatro. Uno. Dos. Tres. Y... Cuatro. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Con fe. ¿Ves que está saliendo mucha? Dos y cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos a ver. ¿Nos da dinero o no nos da dinero? ¿Cuánto dinero nos dará? No lo sé. Ay, 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 ay. Vamos a meterle a estos diez nomás. Vamos a meterle a estos diez. Ahora vamos a apostar a apostarle a seis. Vamos a lo seguro, mi gente. La manzana ahorita no la apuesto. Tengámosle fe a lo que tenemos. ¡Ah! Bien, una más, por favor, una más. Voy a cambiarla, voy a cambiarla. ¡No! ¿Sí? Por favor. Ah, y por lo menos, bueno, me da algo de oportunidad para seguirlo hablando. ¿Para el mismo lado o para el otro? Yo creo que a los dos. Yo estoy confundido ahorita, así que. Este es el bueno. Y buenísima, vacancísimo. Ahí sí. Ya fue un tiro de seis. Ahora vamos con un tiro de siete, pues. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete, siete y manzana no la apostamos. Y buena, veinte. Ahí sí. Cobremos, esta sí la cobramos. Ya, de siete pasamos a... Tiro de ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver, cuatro, cinco, seis, siete. Y agreguemosle... Siete, siete. Para que sean ocho. Y nueve, mi gente. Ahora va el tiro de nueve. Por favor, maquinita, no me defraudes aquí. Ahora vamos bien. Pura cereza. Bueno, ahora vamos retrocediendo. Vamos retrocediendo. Ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El siete y siete no la apostamos. Perfecto. Sí, porque se me quedan las monedas por acá. De ocho, siete. Dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Siete. Por favor. Bien. Ahora con seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuál de estas tres? La estrella, vamos. Ahora con cinco. Buenísima. Cuatro. Gracias. Otra vez. Y ahí es que la sale la cinta. A la cinta. Ya está cobréjola. Sí. Tres. Dos. ¿Vale a necesitar la cinta? ¿Vale a necesitar la cinta? A ver, sí, sí. Por lo que viene. Uno. Y último tiro. Fíjame